Tienes que desarmarte para poder levantarte Tienes que abrazarte para poder elevarte Traté de ser tu solución Traté de armarte de valor Traté de ser lo que no sos Y alimenté tu destrucción Yo ya no te puedo dar lo que no dejas entrar Sin miedo a nada voy a soltarte Y ahora todo va a cambiar Creí que era lo mejor Pero me confundió el amor Y este es mi límite Ya no quiero mentirme Tienes que desarmarte para poder levantarte Tienes que abrazarte Yo ya no te puedo dar lo que no dejas entrar Sin miedo a nada voy a soltarte Tienes que desarmarte para poder levantarte Yo ya no te puedo dar lo que no dejas entrar Sin miedo a nada voy a soltarte Y ahora todo va a cambiar Tienes que desarmarte Tienes que desarmarte para poder levantarte Tienes que abrazarte para poder elevarte Tienes que abrazarte Tienes que abrazarte para poder desarmarte Tienes que levantarte para poder elevarte